...se defiende Perú con la pelota, vamos a entrar a jugar el último minuto del partido, a ver si la tiramos, a ver si ganamos una por arriba, ha cortado bien Perú, se le dio ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol, hermano! Ahí en el área, apareció un Paolo Guerrero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!